A propósito de los festejos de la hinchada de Ñubels, ya la municipalidad advirtió que sería bueno que no se festeje en la explanada, donde se va a realizar el acto por el 20 de junio. Lo que ustedes están viendo es el escenario principal, lo que se está armando, para que la gente se ubique en el cuerpo principal es donde va a estar la presidenta, y a los laterales va a haber un cuerpo específico de gabinete de presidencia, algo provincial, algo municipal, y al otro lado van a estar parte de los granaderos, que van a actuar con el choque, en la parte del momento del himno. Un bajo escenario, donde también vamos a tener números artísticos desde las 11 de la mañana, y todo lo que ustedes ven acá está ocupado por sillas, y a los dos laterales, tribunas. Lo que nosotros venimos advirtiendo, y que probablemente haya desatado esta preocupación también en la gente, y lo vemos absolutamente lógico, no tiene en ningún punto, y quiero aclararlo, la intención de prohibir el festejo, no estamos en contra del festejo, merecido ese campeonato, estamos muy contentos, es un culo de nuestra ciudad que sale de camión, todo lo contrario, lo que sí nos preocupa es que, fíjate vos, todavía recién está la mitad del volumen de equipamiento, y fíjate lo que significa esto, con una cantidad muy grande de gente como la que puede movilizar, un festejo de esta característica. Entonces, lo que vamos a hacer es, estamos pensando en ver las empresas a cuánto tiempo más necesitan, después de terminar los festejos, para llegar a armar el escenario, hay un protocolo de seguridad también que controlar, por parte de Presidencia de la Nación, en el predio. Entonces, vamos a tomar la precaución, no de un fenólico, probablemente sea algo mucho más amigable, como para marcar la división perimetral, y de ese lado hacia afuera, que la hinchada pueda festejar y llevar adelante su festejo. Es la única forma que creemos que vamos a tratar de convivir, y obviamente, esperando que todos usemos el criterio de cuidarnos y de protegernos para que todo salga bien. Digamos, entonces, donde los hinchas no van a poder llegar por la estructura, es en la parte del monumento de las escalinatas, y esta parte donde se va a armar el escenario. Claro, que es específicamente lo que ustedes ven ahí, ¿no? Quizás ayer el hincha no veía cómo estaba la situación, hoy es mucho más claro, ni hablar mañana, que esto va a tener ya una formación total, y ya, bueno, estamos viendo incluso si no ponemos la silla, cosa de dar más lugar aún para que se puedan concentrar. El problema ahí es una realidad, es que tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado, nosotros tomar todas las medidas, y, bueno, cuidar que todo salga bien para que no tengamos que lamentar ningún problema, teniendo en cuenta, te repito, que no es un armado habitual, es un lugar en donde el escenario no estuvo armado en anteriores ocasiones, y, bueno, la gente desconoce dónde estaba, ¿no?